Polémica en Cali tras el anuncio de cambiar de lugar los desfiles de la Feria de Cali, pues ante la instalación de torres de alta tensión en la autopista suroriental, justo donde se llevaba a cabo estas actividades, desde Corfecali se estudia la posibilidad de otro lugar donde se puedan realizar estos eventos. Frente a esto se refirió el concejal de Cali, Roberto Ortiz, quien propuso a la administración un punto donde se podría llevar a cabo estas diferentes actividades. Yo planteé desde hace mucho tiempo como un lote que hoy en día tenemos y que se llama el relleno de Navarro. Usted en Palme se le anunció a la nueva administración, o sea la de Joribán Ospina, que el salzódromo no se podría volver a realizar en autopista suroriental, toda vez que allí se van a instalar unas torres de alta tensión, torres eléctricas que van por toda la autopista y ya como hemos visto ya las obras están avanzadas, entonces hay que buscar un sitio nuevo. Sin embargo, manifestó que estará pendiente de la decisión de la administración municipal, ya que recordemos que esta es una de las actividades que reúne a más turistas.